Caminando con Carlos William Tortolero Señor William, yo vengo aquí y no lo interrumpo Siga Capela Gracias Este, para nosotros La importancia más grande como fundación Y como creyente de que los chamos Desde el barrio pueden llegar A ser grandes Hijo, estoy hablando Acuérdense, no es más el buen oyente, ¿cierto? Eso lo hablamos al principio La educación por delante No importa de dónde vengamos Mientras que seamos educados Tenemos las puertas abiertas en todas partes ¿Vale? Entonces Soy fiel creyente Que no hay que ser de ningún lado Para llegar a ser gran deportista Los mejores deportistas del planeta Han salido de barriadas Terribles ¿Vale? Y ustedes no son la excepción Pueden lograrlo Pueden llegar Pero si ustedes lo creen Está aquí ¿Entendido? ¿Entendido? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Ok, perfecto Tenemos aquí Carlos Nuestros hijos Vamos a estar en San Joaquín En nuestra sede ¿Vale? Cuando vayan a nuestra sede No son muchos los uniformes Pero son uniformes de la Vinotinto Que van a tener Los chamos de la talla 6 Hasta la talla 12 Obsequiados por nosotros Los representantes que hacen vida en nuestra escuela Bueno, fíjate tú La comunidad del impacto de Vinotinto también ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¿De dónde somos? Vinotinto ¿Somos? Vinotinto ¡Vinotinto! 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 Háblame de lo que estamos desarrollando ahora Es un espacio deportivo para los niños Lo cual ellos lo necesitan Nosotros estamos como Consejo Comunal Implementando la cultura y el deporte en la comunidad Y vamos a seguir luchando para que los niños En el ambiente deportivo destacarlos El ganarraga que tiene el ganarraga Y el solista ganarraga Vamos a proyectar toda esta imagen deportiva Con la empresa privada a nivel nacional Dios te bendiga, hijo ¡Horacio! ¡Ven! ¡Vamos, pues! ¡Ahí viene, Horacio! Para mi amigo Moisés Otra sonrisa más y buen trabajo ¿Dónde está Moisés? ¡Vamos, Moisés! ¡Voto, 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 Moisés! Los uniformes para los niños Los uniformes para llevarlos a la empresa Polar Y también hagan su equipo también aquí Los mediante Los mediante ¿Dónde estamos? En el impacto sector de la antena Parroquia Miguel Peña Municipio ¡Voto, Moisés! Y porque en la unión está la fuerza ¡Ay, qué lindo! Un país grande Porque en la unión está la fuerza Porque la fuerza está en la calle Con mi cámara yo voy grabando Y dejándolo a usted que ande Un programa que yo veo todos los días Buscando el problema y la necesidad Caminando con Carlos Visitando a tu comunidad Caminando con Carlos Lozano ¡Inspirate! Caminando con Carlos Lozano ¡Más nada!